Nicaragua de mil maravillas, llena de belleza y luz Sos fruto del amor, ángel de vida Me das hermoso... Nicaragua única y original, te quiero tal como sos es la campaña turística que busca promover los diversos tipos de turismo que posee Nicaragua Escogimos ese slogan porque también el turista de hoy en día no anda buscando lugares que sean igual que otros andan buscando destinos nuevos, destinos emergentes pero que tengan esa autenticidad ellos lo que quieren es conocer la forma de vida, nuestra gastronomía nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestras riquezas naturales como si ellos fuesen un nicaragüense más y así es como quieren que se les trate también, verdad Managua también tendrá un papel importante dentro de esta campaña esto por la oferta turística que tiene desde hace algunos años en el que se destaca el Puerto Salvador Allende que se ha convertido prácticamente en el epicentro de la diversión y la alegría principalmente de los mayores en nuestra ciudad capital el Puerto Salvador Allende que manejan los hermanos de la empresa portuaria está creciendo ya estamos viendo más restaurantes, estamos viendo más discotecas la gastronomía nicaragüense en todo su esplendor se puede disfrutar y la comida internacional por supuesto también en el Puerto Salvador Allende Managua como ustedes lo pueden apreciar todas las noches cada día es una ciudad más segura cada día es una ciudad más alegre cada día es una ciudad que ofrece más alternativas de recreación el Instituto Nicaragüense de Turismo promoverá a Nicaragua como un destino turístico en otros países para alcanzar la proyección de crecimiento del 10% para este año para esta iniciativa se invertirán 2 millones de dólares 1.900.000 turistas que ingresen a nuestro país estamos haciendo esfuerzos para enfocarnos en los mercados más cercanos en Norteamérica principalmente y Centroamérica y también en este caso Europa aprovechando el vuelo directo con Iberia para hacer esfuerzos también con ellos en materia de la promoción de Nicaragua a nivel internacional y que a través de esos esfuerzos pues podamos obviamente captar una mayor afluencia Gerald Chávez Nicaragua, NotiVoz canta Nicaragua tan llenita de amor vamos a cantar, vamos a cantar compartiendo juntos la alegría de cantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!